Bueno, pues aquí estamos una vez más para presentar otro proyecto que surge de la Asociación de Comerciantes Ciudades Abunto y más colaboradores, y de FACOSA. Para mí, la verdad es que es todo un éxito hacer en dos semanas dos ruedas de prensa. A mí me gustaría que esto fuera la dinámica general. Es una prueba ineludible de que la mano del ayuntamiento está atendida, así que vamos a seguir en este camino promocionando el comercio de la ciudad. A mí este proyecto me gusta mucho también porque, como me creo que somos una ciudad con dos núcleos, me gusta mucho que al final se potencie, que la gente del puerto suba a Sagunto, conozca el mercado, los comercios de Sagunto, que sepa la oferta que hay en Sagunto, y viceversa, que la gente de Sagunto baje al puerto y conozca toda la oferta que hay allí. Mostraros otra vez el apoyo del ayuntamiento. En principio, voy a contar un poquito cómo surgió la idea de este proyecto. Y bueno, hace dos años, en Fitur, hicimos una presentación que era Conocer Valencia de norte a sur. Y ahí estábamos por el ayuntamiento del Valle de Uxor, el ayuntamiento de Sagunto, el ayuntamiento de Campello, Valencia. Y bueno, sería una circunstancia que fue un poco surrealista, la valenciana. Y es que estábamos promocionando la comunidad valenciana, llega la de Campello, le dice a la alcalda del Valle de Uxor, y le dice, ah, pues yo no conozco la Valle de Uxor, yo no estoy en Campello. Claro, cuando te quedas así, me he quedado en medio, porque es una cosa que habíamos organizado entre el director general de turismo, Pepe Gisbert, la Asociación Valenciana de Agencias de Viajes, Miguel, y yo en este caso. Y ya para este año nos dimos cuenta de que podemos promocionar la comunidad valenciana en lo que es toda Europa, todo el mundo, toda España, pero si los valencianos no conocemos nuestras comarcas, pues entonces estamos un poquitín vendiendo humo. Entonces este año ya presentamos en Fitur lo que era Valenciano conoce tu comarca. Y era un proyecto, pues, empezando cada comarca, utilizándolo como núcleo, por ejemplo, Sagunto, pues era traer a la gente de Sagunto, en este caso, como somos dos núcleos, los del puerto a Sagunto, los de Sagunto al puerto, después los de los valles a Sagunto, los de Sagunto a los valles, y después era saltando de comarca en comarca. Nada más acabar la presentación en Fitur, el presidente de las agencias valencianas, Miguel de Turismo, dice, oye, estamos con Unión Gremial. Este proyecto posiblemente podíamos enfocarlo conjuntamente, tanto Unión Gremial como Comerciantes y las agencias de viaje. Y, bueno, pues el siguiente paso ya fue reunirnos con Frances Ferrer y disculparlo que no haya podido venir, pero los compromisos ya son bestiales y es cuando desarrollamos, pues, era el tren de comercio. Y era un refundido entre nuestro Valenciano conoce las comarcas y el tren de comercio y era conjuntamente. Este proyecto, espero la colaboración de todas las asociaciones de mayores, que realmente lo empezamos con vosotros, pero va a ser una prueba de fuego de, si sale bien, se va a exportar a toda la comunidad valenciana. Está todo programado, preparado y tenemos que hacerlo bien porque van a estar pendientes de nosotros, de que tengamos la capacidad de mover Sagunto y puerto y tenemos 70.000 habitantes. Tampoco son, bueno, tenemos cuatro fechas para la gente del puerto y cuatro fechas para la gente de Sagunto. El proyecto consistirá en unos pases, unos tickets, que llevarán para cuatro compras. Comprando en cuatro de los comercios que están aquí en la lista, que son todos los que aparecen aquí, junto con todos los puestos de mercados municipales, el que compre en cualquiera de ellos se le pondrá un cuño y cuando tengan ya el carnet cuñado, a través de las direcciones de las asociaciones de mayores, UDP, la Asociación Vuestra de Marcelo, CENTE, los de Sagunto, ya ellos se encargarán de organizar las excursiones y tenemos que tener en cuenta que hay unos números clausos, que solamente tenemos el trencap en 60 personas, si son cuatro excursiones en el puerto, son 240 personas del puerto y 240 de Sagunto. Si sale bien, lo que haremos ya es ir ampliándolo y dando participación a otras asociaciones, como las amas de casa, las fallas y acto seguido, lo pasaremos ya a la comunidad valenciana. La verdad es que estamos muy contentos de que se participe tanto turismo, comercio, los mayores, porque esto da una imagen de lo que se necesita, que es trabajar en conjunto. Cuando Jorge nos explicó el proyecto, enseguida nos enamoramos de él, y cuando Francesc nos lo presentó para que fuésemos encima nosotros los primeros en tenerlo en la comunidad valenciana, pues todavía más, porque aquí es donde se hizo la presentación de este proyecto. Nos sentimos muy contentos, muy orgullosos de que el comercio vaya tomando esta unión y no debemos de dejar de que pase. De este modo estamos haciendo varias cosas, enseñando lo que es la ciudad, estamos ayudando a que el comercio venda un poquito más, que vengan de otras zonas a conocer lo que es nuestra ciudad, que tenemos una ciudad para enseñar, y yo pienso que saldrán muchas cosas más a raíz de todo esto. Simplemente es a todos los comerciantes que lo cojan con muchísimo cariño, que lo estudien y que todos, todos participen, porque va a dar mucha visibilidad. Muchas gracias. En primer lugar, reiterar un poco las palabras de Lola. Lo primero que quiero hacer es agradecer a Renastitur con su idea y a Comercio, y a mi compañera de Comercio, que estoy segura que no va a dejar caer este comercio en nuestro municipio, sino que va a impulsar todas las iniciativas que surjan, y, por supuesto, turismo debíamos de colaborar, entendíamos que debíamos de colaborar, ya que, como venimos diciendo en otras anteriores convocatorias, el turismo y el comercio deben ir de la mano. Y esto es, una vez más, un ejemplo de gobernanza colaborativa entre administraciones y sector privado. Entendiendo un poco que el primer objetivo es sensibilizar a los ciudadanos del municipio de que tenemos un comercio y un patrimonio con una calidad excelente, una ciudad que vale la pena visitar en cualquier momento del año, una ciudad viva y un comercio que cada día comienza a estar más vivo. Han explicado los compañeros un poco el recorrido, por una parte se realizarán con el mismo tren, se irá un poco comentando al sector del mayor, que quiero darles las gracias por participar, tuve el honor de llevar la Concejalía del Mayor en la anterior legislatura, y sé que son muy participativos, cualquier iniciativa se apunta, o sea que os quiero dar las gracias. ¿Por qué cogimos un poco ese primer sector del mayor? Por la flexibilidad de tiempo, porque son también al final los que consumen día a día más, y hemos de ir un poco captando primero a esos mayores y luego a los diferentes sectores o tipologías del municipio, que podamos decirles que nuestro comercio merece la pena, porque dentro de cada comercio hay una persona cercana, un producto de calidad que no hace falta irse a desplazarse a 30 kilómetros, sino tenemos una diversidad en el comercio de calidad y hemos de comunicarla, que es lo más importante, y primero a nosotros mismos, tanto a vecinos de Sagunto como a vecinos de Puerto de Sagunto, y luego, como bien ha dicho Jorge, una idea que esperemos que seguro va a salir bien, sea exportada a nivel de comunidad valenciana. Por tanto, poco más que añadir, entendemos que es una iniciativa interesantísima, y por ello también estamos aquí desde la parte de administración para apoyarlos en lo que haga falta. También quiero que no se me olvide los mercados municipales, no solamente entra el comercio, sino también entra en los mercados. Una parte importante del municipio que necesita revitalizarse, participar de toda esta dinamización, y que yo creo que conjuntamente entre todos puede llevar a buen término. ¡Gracias!